Dentro de los servicios más demandados por la población del municipio Sucre en el estado Miranda, se encuentra la rehabilitación ofrecida por médicos cubanos en el Centro de Diagnóstico Integral, la California Sur. Este servicio presta grandes servicios como la MNT, la terapia ocupacional, tenemos los servicios de podología, tenemos los servicios aquí adentro de rayos infrarrojos, calor infrarrojo, los servicios de electroterapia donde aplicamos la magnetoterapia, ultrasonido terapeuto, terapéutico, láser con fines terapéuticos para que el paciente se rentara en la vida diaria, aliviendo el dolor e incluso curando todo tipo de violencia. La atención incluye entre 90 y 100 personas diarias con patologías diversas, que agradecen la calidad del servicio y el vínculo afectivo médico-paciente. Aunque yo despierte en la mañana que no quiero venir, con solo recordar aquí como soy tratada, me provoca venir, porque es fuerte la terapia, pero para mi mejoría. Aquí tengo el dolor, pero cuando salgo de casa salgo feliz y agradecida. Los pacientes llegan con hemiplegias, con muchos déficits motor, y al transcurso de los días usted lo ve por ese pasillo caminando ya, quiere decir que el trabajo fue bueno, la satisfacción de ellos fue buena, y entonces, bueno, uno ve resultados como tal. Comencé hace como un mes y medio aquí, pero cuando llegué, llegué con mucho dolor. O sea, los dolores en la cervical, aquí, en las piernas, me estaba afectando mucho las piernas, y a raíz de que empecé a darme terapia con ellos, he mejorado muchísimo, 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 de verdad. Porque pienso que en la cuestión de terapia, para mí personalmente, son los mejores. Una brigada de 46 cooperantes que hacen de la rehabilitación una fortaleza para la que no existe exclusión cuando de pacientes se trata. Desde Venezuela, Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.